Amigos de unhidalgo.com Pues lo prometido es deuda Nos encontramos en la Feria de Mineral de la Reforma 2013 En donde a mis espaldas Está Patti Cantú Esa señorita de la industria musical Que ha venido a revolucionar Pues la música pop Ahora con sus orejitas Pues viene a tierra hidalguense Y en exclusiva traemos imágenes Y entrevista que tuvimos con esta gran chica Y bueno, pues en estos momentos estamos escuchando El tema musical de Gossip Girl Acapulco En donde ya se va a poder ver Por tele hid En unas semanas Y también en tele abierta en noviembre de este año Así que vamos a ver lo que tenemos para ti Y recuerda seguirnos en Facebook y en Twitter Como unhidalgo.com Agradezco a Nelly Segovia en las cámaras Mi nombre es Diego Hernández Y seguimos con esta gran celebración ¡Batí con las palabras! ¡Batí con las manos de Pablo! ¡Batí con las manos de Pablo! ¡Batí con las manos de Pablo! ¡Batí con este trabajo de público tan lindo, tan paciente Tan cantador, tan amoroso ¡Batí con este nuevo disco, Pati! ¡Batí con tu nuevo disco, Pati! ¡Batí con tu nuevo disco! ¿Cómo te ha ido? ¡Increíble! Acabo de lanzar apenas ayer Mi edición especial de Corazón Popular Que justo está este dueto Prefiero hacer su amante con María José en vivo Muchos regalos, canciones compuestas para los fans Así que chequenlo ¡Gracias! 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 Ven por eso escúchame, no voy a que hallarte En tus directos nos viven conmigo Yo no sé quién te había dicho que Nuestra fe y emoción No, 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 al dejar de entender Uhhh, yo quiero darme descuento Uhhh, no busco a alguien perfecto Uhhh, pero no hay natural Hay alguien que se va mal Se me fastigue con amor Se me fastigue con cada vez Con ella con él A cazar uno con tú Y no has10amente no eres tú Ahh! Se hace porque no va a grabar Todos llevas ven más En ese que me entienden the accuade Nada va, ya decir eso de nó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!